Jornada poco habitual en la Premier League este día sábado. Cuatro partidos de la Premier se definieron desde el punto penal. El primero el Manchester City de Guardiola ante el Wolverhampton, el City sufrió demasiado para ganar al Wolves y eso que la visita se quedó con uno menos tras la expulsión del mexicano Raúl Jiménez en la primera mitad. Sterling al minuto 66 marcó el único gol del encuentro desde el punto penal. El Liverpool de Jurgen Klopp también sumó tres puntos gracias a los 12 pasos. Al minuto 67 Mohamed Salah marcaba el único gol del encuentro y le da los tres puntos al Liverpool que sigue en la lucha en la parte alta. El tercer partido de Premier fue el Chelsea y aquí se hubieron tres penales, dos para el Chelsea y uno para el Leeds. Un dramático encuentro que terminó con un 3-2 a favor del equipo de Tuchel que por fin vuelve a la senda de la victoria en la Premier tras haber perdido liderato la semana pasada. Y el cuarto partido donde hubo otro penal fue el Norwich recibiendo al Manchester United, un encuentro que se les había complicado a los Diablos Rojos que no podían romper el cero en la primera mitad. Se jugaba al minuto 74 de la segunda parte y penal a favor del United. Cristiano lo provocaba y él mismo fue el encargado de marcar el penal. A pesar de estar ante Tim Krul, el portero neerlandés especialista en penales, Cristiano no se dejó intimidar y marcó el único gol del encuentro. Cristiano lo celebraba con un polémico gesto de mandar a callar y su típico grito de guerra. La gran pregunta es ¿a quién mandaba a callar Cristiano tras su festejo en el gol? En los últimos días con la llegada de Ragnick, en Inglaterra la prensa asegura que el juego de Cristiano no es compatible con el nuevo sistema táctico. El estratega ocupa un 4-2-2-2 que obliga a salir a hacer presión alta, un sistema que según la prensa no es compatible para Cristiano y que no va a encajar en el equipo. Por esta razón Cristiano marcó su gol y ha mandado un pedido de silencio a todos los comentarios que existe y que disfruten de una nueva jornada viendo al bicho marcando un gol con el Manchester United.